Así que lo prometo, mi hermano, con los amores He venido a brindar para gozar Quiero, vengas a gozar, vamos a bailar Vamos a reír, después que estamos morando Y te digo más o menos, más o menos, los dos Vamos a reír, después que estamos morando 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 Y regresa el reto al bíbol a la liga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!